Nila Villanueva Carranza Nila, como palomita, alumbrando mi alma, con tu voz en calma Estrella no llores, mis penas y amores, hoy estoy dichoso, teniéndote cerca Brillas en los cielos, con tu canto eterno, fiel a tus chivaiches, arpas y violines A mi pomabamba, cuanto le has cantado, sus noches de infancia, lloran tu nostalgia Cuando subes al escenario de estrellita, te vuelves imponente como el Jan Capampa Que Dios te bendiga, Nila Villanueva Carranza Cuantos años bellos, cortaste en tu pueblo Tu ilusión primera, recuerdos que quiebran Estrellita en cielo, viste el primer beso Yo enamorado, triste y quebrado Reina de mi tierra, brillas con luz propia Quisiera alcanzarte, con mi voz tocarte Estrellita linda, que alumbras mi vida Eres paradigma, de mi voz que trina Anoche hablé con ella, le conté todas mis penas Le ofrecí mi ilusión, le he confiado mis sueños Me confesé a mi estrellita, me aconsejó tantas cosas Dijo que las noches guarda, entre sus sombras amores Vamos, Jacinto Giraldo, con Producciones San Antonio Recorriendo todo el Perú Anoche hablé con ella, le conté todas mis penas Le ofrecí mi ilusión, le he confiado mis sueños Me confesé a mi estrellita, me aconsejó tantas cosas Dijo que las noches guarda, entre sus sombras amores Vamos, Irene Losta, unao Sánchez, mamita Igi Con tía Anita, Felisa y Roberta por Pomabamba Eso, vamos don Juan Carlos, a bailar por nuestra estrellita de Pomabamba Quillanao, estrella, alumbra Con cariño especial, como homenaje a nuestra Diva del folclor poambino Tobías López Con todo su amor Con todo su amor